Y al fin de semana, autoridades municipales de Arteaga, Coahuila, lograron salvar a tres personas que sufrieron mordeduras de animales ponzoñosos. Un joven de 21 años y un hombre de 56 fueron mordidos por serpientes, mientras que un pequeño de 12 años fue picado por un alacrán en la rodilla. Los tres casos aislados fueron atendidos de inmediato y la Dirección de Salud Pública del municipio de Arteaga le pide a los habitantes y turistas estar alertas durante las actividades al aire libre, pues la presencia de fauna venenosa puede representar un riesgo.